Hola, chicos. En realidad no es un vídeo de contenido de clase, de materia de clase, porque sólo pretendo hacer un preámbulo, un prólogo, al vídeo de Ciencias Naturales de la serie, el número 40, que trataba del virus. No lo he puesto antes porque no sabía recuperarlo de YouTube y volverlo a reeditar. Y prefería hacerlo como nueva reedición porque llama más la atención de la gente que recibe un vídeo de notificación. ¡Ping! ¡Ah, un vídeo! Bueno, pues recibiréis este, que será el CN40.1. Y quería deciros algunas cosillas de preámbulo con esta pandemia del coronavirus que a todos nos ha afectado, a unos más, a otros menos, pero no ha dejado indiferente a nadie. El vídeo que vas a ver es genérico, es decir, no habla del coronavirus, sino que habla de todos los virus en general. Se citan algunos, pero no precisamente el coronavirus porque, cuando yo lo hice, era, pues, desconocido si es que existía. Ya sabéis todas las teorías que hay sobre la procedencia de este virus en especial. Que parece que no es un coronavirus, no es un nombre concreto, sino que es toda una familia de virus, los coronavirus. Por eso que a éste le han dado nombre propio que sería el COVID-19. Mientras se deje llamárselo, porque ya sabes que tienen la capacidad de mutar y pueden cambiar de la noche a la mañana en pequeñas cosas que hagan inútiles los esfuerzos que se habían hecho para combatir antes de esa mutación. Este vídeo, por supuesto, el de 40, no tiene relevancia médica ni clínica ni ninguna pretensión de serlo. Es una clase de ciencias naturales y cada uno coge de ahí lo que buenamente pueda. Yo lo único que quiero es que tengas, pues, algunos datos básicos más para entender noticias, sobre todo de tipo técnico en algunas revistas o en alguna prensa especializada, que al tener un poquito más de vocabulario, te facilita el entenderlo mejor. Pero en cuanto a seguimiento de tu conducta para el coronavirus, mejor es que sigas oyendo y haciendo caso a las autoridades médicas sanitarias de tu país. Estas autoridades, para decidir en un país, claro, no pueden hacerlo por sí mismas. Tienen que asociarse con los políticos, con el poder ejecutivo. Y es ahí donde en cada país surgen conflictos, surgen errores, improvisaciones que nos afectan muchísimo. Esta conexión científicos-políticos es muy difícil. No me preguntéis por qué, aunque de sobra, lo sabéis. Y el que diga que no, se le podía aplicar aquel refrán de que en todas partes cuecen habas y añade uno, dice, y en mi casa a calderadas. Pues lo mismo. Todos tenemos algo que lamentar, o mucho que lamentar al respecto. Quería expresaros, como no, mi condolencia con los que habéis sido víctimas de la pérdida, o con los que tenéis alguna pérdida en vuestra familia, entre vuestros amigos. Muy de lamentar. Sabemos que la muerte puede llegar de múltiples formas. Pero cuando es algo como esto actual, pues se siente más. En fin, lo siento. Mis deseos de recuperación, aquellos que estuvierais infectados o tuvierais algún ser querido enfermo, y al resto, pues, paciencia, prudencia, que son dos virtudes que no suelen estar asociadas a los pocos años. Por eso los más jóvenes yo quería, querría deciros, aunque a mí me lo dijeron múltiples veces y no hice caso, pero bueno, nuestra obligación de mayores es repetiroslo, que no seáis ansiosos, que no tengáis prisa por las cosas, que no seáis creídos ni orgullosos de ¡Ah, yo a mí no me pilla! Y por quedar como un poquito más importante, más chulillo delante de tus amigos o delante de tus amigas, hagas cosas que no están indicadas y que pueden tener graves consecuencias. Quizás no para ti, pero sí para los demás. Porque, claro, tú tienes un cuerpo más resistente, que saldrá seguramente indemne de este virus. Pero si tú haces de vehículo para otras personas que están en mayor riesgo, sería muy poco ético por tu parte. Muy poco ético por tu parte. Y por otra parte también, ojo porque el virus no entiende de chulerías. La chulería puede servir para achantar a un determinado de compañeros más o menos pusilánimes y que te van a hacer caso porque tú... Pero el virus no entiende de chulerías y te puede pillar perfectamente. Y de todas las edades han caído. Menos, pero han caído. Aprovechad todo lo positivo, cogiendo el refrán de no hay mal que por bien no venga. Siempre entre el mal viene algo bueno, mezclado. Y aquí, con el confinamiento, pues qué duda cabe de que han venido cosas buenas. Incrementar la convivencia, que siempre estaba partida y debilitada por los múltiples quehaceres que cada miembro de la familia tiene delante del día y no tenemos tiempo de vernos, ni de comer juntos, ni de nada. Estos días han sido especiales en eso. Utilizar los medios de aprendizaje con el ordenador, con el móvil, que hasta ahora quizás solo lo utilizabas para divertirte, para comunicarte, para desarrollar. Que sepas y compruebes y verifiques que es un arma importantísima y más lo será en el futuro de un auténtico aprendizaje y de formación personal. Aprovechar para la interiorización. A veces vivimos desparramados, volcados en todo lo externo, en lo exterior, y no pensamos en nosotros mismos. ¿En quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos conviene? Interiorizar. No caer en el ostracismo ni en la depresión, por supuesto, no, no, no. Pero la dosis de interioridad, de conocerte a ti mismo, de dominarte, de controlar tus pensamientos y tus sentimientos. ¿Cómo se puede controlar pensamientos? Muy fácil. En cuanto viene un pensamiento a la cabeza, tú lo puedes alimentar. Le puedes decir, ¡ay, qué bien! Y así pensamos, y va cortando, y va cortando, y va cortando, y va cortando. Y hace ahí unos sedimentos, abre unas carpetas, las instala en tu cerebro. Cosa que si tú, cuando aparece, automáticamente le dices, bueno, voy a pensar en otra cosa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y eso es control. Control mental existe, es posible. Lo que pasa es que, como todo, necesita entrenamiento. El entrenamiento no solo vale para meter canastas o goles, no, sirve también para las cuestiones cerebrales, para los comportamientos. Te quería, solo ya, de aspecto técnico, que las, lo que veas en el 40, en concreto, con respecto a las plaquitas que rodean al virus y que le hacen como de piel, dice que son de carácter proteínico, en concreto, el coronavirus es también de carácter lipídico, es decir, de lípidos, de grasas. Y nosotros, desde hace mucho, ya sabemos que para la grasa, lo mejor es el jabón. Una típica reacción que estudiarás en química, la saponificación, que el jabón logra partir en presencia de agua, por supuesto, no es seco, en presencia de agua, logra partir las moléculas de grasa y las rodea, las envuelve en una capa especial que hace que el agua las arrastre y las lleve, las aparte. Esa es la limpieza que se da mediante el jabón. En fin, y nada más. Espero que te guste o algo aprendas con él. Y solo te quería dar ya pues un puntual porque hoy, precisamente, hemos llegado en el canal y digo hemos porque todos somos como una familia. Gracias por vuestras muestras de simpatía. Yo os puedo decir que son recíprocas. Os aprecio. Porque hemos llegado a los 100.000 suscriptores. Un número emblemático. Pero nos esperan retos mayores. Tenemos que llegar al millón. Solo hay un fallo. Y es que el profe se muera antes de conseguirlo. Pero bueno, no sería un fallo que el canal siga avanzando y que con él podamos hacer el bien que podamos a cuanta más gente mejor. Un abrazo. Y que salgamos bien esta pandemia. Y un saludo a vuestros familiares y amigos. Os dejo con el profe de hace dos años. Miradle en las arrugas verás como tiene alguna menos. Hasta luego.